Soy un chico muy tranquilo, fuera de la pista y en la pista me gusta estar con mucha intensidad, muy intenso y eso, así me defino un poco. He decidido venir a Puerto Segundo porque ha sido una oferta muy interesante de primera y valorando con otras ofertas que tenía he decidido venir porque tengo aquí a muchos amigos que los conozco de antes y aparte del proyecto al final ha sido un buen proyecto y por eso he decidido venir a Puerto Segundo. Pues primeras impresiones de equipo han sido que es como una familia, una familia muy grande, jugadores que se conocen mucho tiempo y la verdad que buenas impresiones. Deportivamente, cuando he visto los fichajes y eso, es un buen equipo, la verdad que tenemos un buen equipo y al final estamos ahora llegando a un buen momento, estamos ya cogiendo el ritmo. Yo creo que voy a aportar antes que nada el lanzamiento, el lanzamiento exterior y luego un poco de todo. Yo creo que soy bastante completo, puedo aportar muchas cosas, el lanzamiento, el juego en ataque, defensa, todo, un poco de todo. Para empezar, yo creo que los objetivos de esta temporada son permanencia y luego si se puede llegar a más, más. Si se puede sufrir menos que la temporada pasada, mejor. Y si podemos llegar más lejos, pues bienvenido siempre. Le mando un mensaje a la afición, que sigan apoyándonos como hasta ahora. Hemos tenido unos momentos duros, pero que han estado apoyándonos y que suban al OVNI. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más información! ¡Suscríbete al canal!